¡NEEEY! ¡NEEEY! ¡Apaaa! Venga, de lujo. No, Gini, va padre estar aquí en el turaco. Vale, me molaría mucho que estuviera aquí en cero coma, eh, la verdad. Madre mía, vaya un padre. Bueno, estoy aquí contigo, pero tengo 10 puntos. ¿Qué es aquí? ¡Hola! ¿Qué haces, tío? ¡Hola, Ney! ¡Mira qué sorpresa traigo para ti, tío! Tío da gusto, eh. Hombre, ha sido a gustillo empezar, eh. Venga, vamos a jugar. ¡Bueno, chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos en Nagar. Y hoy sí que sí, empezar con esta masilla da gusto. Le he dado una sorpresa a Ney diciéndole, tío, mira, métete corre que tengo aquí el premio. Hay un par de cebaos, eh, Ney. Sé que eso tú no lo sabes. Pero bueno, lo sabrás. Mira, te quito la verde. ¡Ojo! Estaba clarísimo. Lo antoño. No se vaya a hacer rositas, eh. No. A ver, chaval. Vale. Es más pesado que todas las cosas. Don't worry que le doy la vuelta por aquí. Tengo un poquillo de tos. Venga, venga. Muy bien. Échamela, Epicky. Adiós. Vale, buena. Don't worry. Ostia, vaya padre esto. Pa' abajo, pa' abajo, Ney. Pero pa' abajo hay un padre. No podía hacer nada más. Te lo juro, eh. O sea, qué complicado está esto. ¿Qué lag? ¿Estás aquí? Madre, pa' abajo, pa' abajo. Pero bueno. ¿Abuela? ¡Adiós! Has desaparecido. Has desaparecido, Ney. Pero... Ay, mi espalda. Mi espalda. ¿Pero dónde han salido estos padres? Ya estoy llorando, tío. Ah, llevo puntos. O sea, yo siempre empiezo y pillo ahí unos punteles. Rapiño. Ojo. Que igual se me va la rapiñada. Ojo. ¿Aquí? Sí, sí. Ahí, ahí. Madre. Ojo. Mesaos. Me cago... Tota marilla. ¡Qué chaval! ¿Qué? Que está pasando. Vale, buena. Llevamos puntos con la doncella. Es de izquierda. Adiós. ¡Adiós! El Rolex. ¿Qué hace? Madre. ¡Hola! Que destroyer, tú. Al apog. No, a mí me volaban Me volaban He salido por patillas, Snake Qué pena, tío No nos hemos compenetrado, ¿no? Venga Uy, qué bonita ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ojo! ¡Uy, qué bien! A ver si te puedo dar esas ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Qué salvada de equipo, tío! Como el que te hago yo Madre mía lo que tenemos arriba No quiero ni que lo veas, Snake O sea, si ya estás malito de por sí ¿Qué haces? Hay que tener cojones en la vida, Poker Ya, pero una cosa es tener cojones Otra cosa es ser un suicida Ya no le hice ya de eso Madre Venga, pero... ¡Hala! ¡Joleán! ¡Hala! Bueno, ya me podías haber dado un poquillo más, ¿no, Nate? No sabía Ahí forzando la maquinilla Bueno, 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 bueno ¡Jajajaja! Me ha pasado ¡Ay, es un día raro para la humanidad! ¿Qué coño acaba de pasar? ¡Eso la haga, eh! Toma, humanidad ¡Chico, chico, chico! Lo siento, lo siento, pero... ¡Oh! Me ha venido algo ¡Madre! ¡Buena! ¡Vamos! Estoy tilte, ¿te, Poker? Y yo también, mucho Como una gasolina, tú La gasolina está tilten ¡Hombre! ¡Siempre! ¡Hombre! A ver quién más quiere pillar Vamos a... ¡Aguanta, tipo, a mí! ¡Cuidado! Eso digo yo ¿Qué pasa? No, no, no Me vienen Vale, volaos ¡Bueno! ¡Ojones, tíos, ya! ¡Ahí voy! ¡Venga! ¿Hasta el qué? Hasta el pito Hasta el pito El sereno ¡Vamos! ¿Qué significa sereno? Bueno, no sé No sé No sé No sé No sé No sé Joder, macho Ney, tú también me tienes Hasta el pito El sereno, te lo he dicho Vente, corre ¿Dónde estás? Ney, aquí a tu derecha Ah, vale, joder ¡Oh! ¿Qué? Me ha piñado Vale Arriba De abajo Me gusta más el bellota, eh Que me va a estar tocando los cojones ¡Dale ahí! Vale, buena Ya me cago un... Venga, arriba, verdes No, la mosqui No, la mosqui, seguro Mosqui 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 Un azul reventado ¡Dale! Uy, qué bien ¿Me estás reventado? ¡Oh! Estaba Voy a matarse a nada Venga, vamos Venga, Ney Vamos Vamos Uy, qué bien Ney, hay que conseguir aquí algo A ver Ya sé que intenta Epique Uy, mi madre ¡Dame, dale todo! ¡Adiós! 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 Adiós Ahí en medio Vale, tenemos aquí verdes para dar, vender, regalar Incluso sortear a los suscriptores ¿Queréis verdes, amigos? Vamos para dar Vale, bueno A ver qué tenemos por aquí Bueno, pues de momento el arcoiris este que se tiene que ir al suelo, eh Tengo que pillar, pero vamos De lo lindo, loquete Los primeros son un clan, poques Y potes ¡Dale, dale! ¡Otro! Coño Madre mía Porque es lentillo, eh ¿Qué más tenemos por ahí? ¡Vamos, Ney! ¿Qué queda, Brian? ¿Vale? Salud para mi, po' don Chito Para mi, po' don Chito Voy, ¿por aquí? Ahí sí, sí, por Dios Ya está, se acabó la tontería A no ser que nos matemos No nos vamos a matar Vale, cuidado, para arriba Tenemos los grandes abajo, Ney Son bastante grandes No, no Pago mi madre Si te quedas atrás estamos poteados, eh Mucho ¡Oh, Dios! Me he volado un buen cacho, eh Lo he volado en la G muchísimo, poques Aquí Viene otro, viene otro, Ney Te quito esto Vale, te hace bola otra Qué bueno Ney, los tenemos aquí Vale, petan ¿Qué hacen, tío? Son siete, son siete, Ney Ya, ya, si son Siete u ocho, no lo sé No estoy seguro Estoy muerto, eh No ¿Qué hago? Sigue, sigue cebando ¿Qué hacen? Sigue cebando ahí Sigue cebando ahí Vé, petale Que muero Que si quiere me mato Venga, gracioso Vale Pasa, pasa por delante Y me la dan sala de arriba ¡Corre, Ney! ¡Apa! Uy, qué bien ¿Y tú dónde estás? Aquí Uy, qué chiquito Vámonos para la izquierda ¡Rápido, Ney! Adiós ¡Vámonen! ¡Uy, qué bien! Oye, Potter Ya vale, ¿no? Venga, a ver si me hacen un pop Me está cebando Yo estoy aquí muy chiquito, eh ¡Venga! ¡Hola! Estoy yendo Vale Cuidado porque Aguanta, vamos a volar Por inútil Es que quieren hacer pops ¿Y me podrás cebar? Sí Podré Dios ¿No te alegras? Sí, muchísimo, Ney Pero que queda un cacho ¡Lo empotro! Empotra, te doy todo Y tal Me sigue dando, eh ¿Me sigues dando? Estoy yendo Sí, ve dándome, ve dándome Se estábamos por tu que mordí ¡Hola! ¡Creador! Pero bueno ¿Hola? ¿Nadie me va a dar? Pero que te da yo ¡Dame uno! Pero bueno ¡Hola! Que lo tengo en medio, tío Hostia, ¿y los de la derecha? Me va a comer una, eh, Piki Hostia, bueno, padre ¡Adiós! ¿What? ¿Qué? No, no Estoy encima Porque es el mismo clan Es el mismo clan ¡Ay, mi pecho! No, no, no Tienes ni idea Lo que me está doliendo Ahora mismo la vida Es el mismo clan ¿Estás llevando a otro? Hay que después de dar un pánico, eh Bueno, ¿cuántos son? Muchos No, que están todos aquí, eh Preparado Estoy contra cuatro, Ney Estoy aquí debajo tuya Cédame que le peto Vale No, no puedo Si te acerbo seguramente palme No, no Algo, tío Coño Un poquito, porque Que no puedo, que no puedo Cuidado Seguro que puedes un poco, tío ¡Hala, mira este! Coño, que me quieren petar ¡Hala! Chico, de verdad ¿Cuántos son? De verdad Joder Joder, así no se puede, tío Si luego Es que luego la gente se queja De que hay teams y todo esto Pero no teams de dos O sea, clanes ¿Cómo no se va a meter la gente? Entiendo a Rubinho Cuando se mete con el clan Muchos lo criticáis Pero es que cuando peleas contra cinco ¿Qué hay que hacer? Eran nuestros, tío O sea, ese tío estaba más muerto que ¿Qué hacemos, tío? ¿No le estimes muchísimo, Dios? Bueno, encima me dan el sumo Pues sí, y yo también a nosotros Bueno, pues chicos Después de haber visto Todo lo que hemos visto hasta ahora Donde nos peleamos Contra clanes inmensos Después de unas cuantas epicas Y cosillas de risas Hemos cambiado de server Era no optativo Sino obligatorio ya, eh Después de lo que ha pasado ahí Hostia, a mí me ha doliado mucho en el pecho Palmar todo eso Si es que, ya está Nos habíamos volado al primero Estábamos encima del otro Y de repente aparecen esos Que digo, bueno Entre dos padres Pero es que los padres esos Serán amigos de los otros Vale, venga, verdes Vamos, Ney Vamos, 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 vamos Eh, he visto gente muy grande Lo sé Estamos ya acostumbrados a eso Ese no es nuestro mayor dolor No, pero en flan morados, tío Que impactan más ¿Como tú? No Más morados Me cago a mi madre Un coyote Vale, he visto el coyote Muere, está solito Mira, aquí team Pues el team se va a comer la épica de la vida Por querer team Una Dos Y tres ¡Uy! ¡Dame! ¿Cómo que te ves? Te cebo Te cebo y me das Se me escapa, tío Bueno, puedo llegar aquí Hay una verde, hay una verde Abajo a la izquierda Ahí yo Y tengo más masa Suficiente Bueno Julián Cuidado ¿Vale? ¿Me estás dos capas? ¡Vale! Mira que Ahora vuelvo Sí, me he cebo ¡Ay, Dios! ¿Qué? ¿Por? Mira, pasamos aquí Vale, ni Llevamos puntos, tío Otra vez Bueno, este lo empotramos al final ya del todo Yo no sé cómo hay que ganar esta mierda, eh Segundos, vamos Arriba yo encebao Dale ahí Te cebas ¡Dios! Sí, perro, cuido Vale, buena Madre Más Más puntos Sigue, sigue para arriba Vamos, vamos Dale, doble Doble ¡Oh! ¡Hala! ¡Uy, qué padre! No veo nada, eh Suciate con la pequeña, eso Ahí está No puedo, tío ¿Qué coño? Hola ¿Qué tal? Creo que pensaba que iba a ser épica, ¿no? Porque se ha metido Vale, bien, Ney Segundos Venga ¿Qué? ¿Y ahora qué? Con siete mil puntos, ¿dónde estarán los padres? Que os ayudarán siete a la vez Izquierda Dos sic y el ratón ese de mierda Palante doble Vale, buena Vale, venga A dolor Vamos Están huyendo, eh Ahora en los juegos Espera contra esta gente Ahora que lag me está dando Yo no sé por qué te dan lag Es que no, no O sea, no sé Es que es muy raro Ahora los espacios Pero Pero Vale, los vamos a acabar encerrando Pero no hace falta perseguirlos Dame ahí Dale espacio Oh, vale Bueno, Ney Arriba tenemos Risas Ya está Jolgorios Sí Buena Amigos, de momento Vamos los primeros Más segundo Tío cero Venga Ya me va a ser Clásico El padre que va a ser Va a tener a todo En catapultas Tiquitillas Vale Venga, ahí abajo tienes Una explosión Uff Se nota que ya son Muy grandecitos, eh Se nota, se nota Los movimientos El split Hay muchas verdes Aquí abajo Dale Dale Uy, mi madre Jolgoros La mala suerte de padre Vale Vamos rápido Mira No, no Y la siguiente también Va a dar todo Muerto Muertísimo Saca bulla Saca bulla Aquí hay otro Aquí hay otro Otro grande Adiós Madre mía De mi vida ¿Qué? Venga Abajo Los he visto, eh Vale Que están lejos Y a la derecha, eh El profil Esos son los más grandes Porque Vale A por ellos Son los terceros Vamos, primero, segundo No podemos fallar Vale Llevo Te cebo esa Verás Vale A ver, duro Sigue dándole Sigue dándole Sigue dándole He petado He petado Venga, venga, venga He craseado Meto espacio ahí delante Uy, mi madre He picado, ¿qué? No, no, son otro Profil Aparece lo nada Adiós Dame Me has petado Tú o algo Adiós ¿Qué acaba de pasar? He petado Tú, que soy infinitamente más grande, tío Ya, se nos han liado No, no, está jodido Está jodido Dame un par de W2L Spray No, no, no Aguanta un segundo, Nick Si ve una verde El tío alucina, eh Mole de todo No puede El naranja tiene que morir, ¿no? Adiós Cabrón Han hecho la de Nick Es infinitamente más grande que él, tío No, es una verde ¿Me la come? ¡Vamos! Vale, te quería petar, eh Vale, no, no, da igual Si en el momento que me ha cebao Vale, Nick 23.000, tío Y vas a meter muchos espacios para abajo, tío Me cago un poco padre el Jerry, cabrón Ven aquí abajo A por el Michael Fels Opa Puedes dar uno para arriba Vale Cuidado, cuidado Chico, chico, chico Vale, ya está toda la rabia contenida Está suelta Vale, vamos Está suelta Mira, ahí los tenemos, eh ¿Otro? Vale, buena Acaba ya, abre Vale Grande Bueno, pues sí, lo vamos a dejar por aquí, eh Ahí primero y segundo, tío Ya van dos días seguidos con primero y segundo Sí, pero este ha costado un millón más Este ha costado bastante Hemos tenido que cambiar de server y todo, tío Pero bueno, güey Ven que te hago un pop ¿Pero podrás? No Venga, va Me la juego Era imposible Bueno, te hago otro yo Ahí ¿Mejor parado? Sí Una Una Dos Y tres Vale, bueno, chicos Lo dejamos por aquí como siempre De verdad, espero que os haya gustado Dime Dios Dame, dame Oh Oh De despedida 28.000 Pumba, tío Pumba, está vivo, Nate Lo mato, lo empudro Pero Pumba hacía espada de nuestro canal Me ha volado Se lo daría a Bracet Yo no sé qué marca es ¿Qué haces? Ala Mira con lo que me ha dejado ¿Me va a volar? Ahora no es tu amigo Ahora no lo veremos No tiene pinta, Nate De ser muy amigo Está diciendo al TVO Oye, oye Mira lo que te voy a hacer Por cabrón Venga Pétalo otra vez GTA V Pétalo Vamos nada, chavales Lo dejamos por aquí Como siempre, de verdad Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Sed felices Hasta la próxima Adiós Chau Chau